Buenos días Andamos en plena preparación del desayuno de la lonchera de los hermanos para el colegio Gracias por ver el video 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 Ya la mojé y ahora la voy a meter en esta bolsita de acá también, que previamente ya está lavada también porque la usaron en antes. Y pues bueno, la voy a cerrar. Y la voy a meter dentro con las demás cositas que está llevando. Y la voy a cerrar. Ahí está, miren. Aquí tienen el set de cada uno de ellos. Este es el de Ayari y este es el set de Ruiné. Así tienen que llevar ellos sus cositas. Todo este set es para que ellos usen a la hora del almuerzo. Ya se los voy a dejar acá en la mesa. Uno para cada uno. No saben, en antes subí, encontré todo hecho aquí un desastre, amigos. Un desastre, todo ya me lo habían tirado al piso. Entre Lía, creo que más era Lía y Ayari que había dejado su ropa tirada a mi piso, ¿no? Y bueno, ahorita acabo de hacer que recojan su tiradero, amigos. Porque la verdad es que yo no voy a estar limpiando para que ellos desordenen. El Ruin hoy día se lució. Me ayudó bastante con la tarea de Ayari, de Tati. Y bueno, terminó el enano. Un poco tarde se lo terminó. Y gracias a Lonichan que le ayudó. Tiene esa capacidad de enseñar y que la gente, pues, le comprenda rápido. También me pasaba con la Ayari, que había cosas que yo no le enseñaba. O sea, que no podía enseñarle porque, obvio, no entendía. Y Rui agarraba y un ratito le hacía entender al enano rápido el problema que tenía que resolver, ¿no? Les pido a ustedes. Ya voy a contarles el vlogcito. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Sé que hay muchos nuevos que están entrando al canal. Voy a ponerlo por acá ratito. Y, pues, comienzan recién a conocernos. Y, pues, muy agradecida estoy por los comentarios que están que dejan. De verdad, las personas que están entrando, que están comentando. Muchas gracias a todos ustedes. A los nuevos que comentan también. Muchas gracias. Me da mucha felicidad que les esté gustando el contenido. La verdad, no saben todo el esfuerzo que lleva hacer videos y editarlos. Encima de ver la casa, los niños, como vieron las tareas, la cocina, o sea, la limpieza, todo, todo eso. Es mucho trabajo. Encima del trabajo que hay fuera de casa. Obvio que ahorita, como les digo, no es pesado. No está siendo pesado para mí porque tengo poco tiempo de trabajo. O sea, pocas horas. Pero yo sé que más adelante, capaz sí vaya a ser un poquito pesado. Pero, bueno. He pasado por esto. Ya he tenido otras veces trabajos así en abundancia. Y, pues, he podido hacer videos y trabajar a la vez y vivir en la casa, ¿no? Yo sé que es mucha carga porque al final les termino mal. Pero me gusta. Me gusta mucho el editarles videos. Me gusta mucho grabarles. Me gusta mucho editarles. Dejarles ya contenido a ustedes. Y encargarme de todas las cosas de la casa. No me gusta, ¿no? En fin. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nuestra familia está muy agradecida con todos ustedes. La verdad es que yo estoy muy contenta por los pequeños avances que ha tenido el canal esta semana que ha pasado. Y, pues, nada. Ahora sí, amigos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en otro videíto más. Bye, bye, King. Bye, King.